La vida me duele sin vos Preciosa emisaria de amor Linda flor de arrebó y misel de ti Duramente me castigas porque tengo sed Te busco mi niña en el mar En esta mi tarde estiva Música es tu gracia virginal de paz Con londrina en mi valle volverás a hablar Caminaré sin parar Hacia la orilla del mar Si tu no quieres más preciso andar Nuevamente el tiempo Nuevamente se va para no volver Duramente me castigas porque tengo sed Música La vida me duele sin vos Preciosa emisaria de amor Linda flor de arrebó y misel de ti Duramente me castigas porque tengo sed Te busco mi niña en el mar En esta mi tarde estiva Música es tu gracia virginal de paz Por londrina en mi valle volverás a hablar Caminaré sin parar Hacia la orilla del mar Hacia la orilla del mar Si tu no quieres más preciso andar Y nuevamente el mar Y nuevamente el tiempo Nuevamente se va para no volver La 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Duramente me castigas porque tengo sed Yo tu trago una pasión Mi nariz Y nuevamente el mar Talio bendito Mi nariz Música Gracias.